Un, dos, tres... Dicen de mí que soy el perro de un mendigo No sé ladrar, pedir que me he defendido Suelen decir de mí que no sé lo que digo Pueden decir, pensar, pueden opinar Seré lágrima en el mar Brillando entre la inmensidad Daré media vuelta más Me acercaré al que sé que es mi lugar Como una luz de sal Cubriendo las heridas Un manantial de alcohol Un jarrón de agua fría Un madrugón sin fin De naveras barrias Una visión que mire Llegaría a su fin Seré lágrima en el mar Brillando entre la inmensidad Daré media vuelta más Me acercaré al que sé que es mi lugar Entra en calor Bajo del ritmo en el que estoy Entra en razón Creo que ya sé quién soy Dicen de mí Dicen de mí Dicen de mí Dicen de mí Que soy el perro de un mendigo No sé ladrar, pedir que me he defendido Suelen decir de mí Que no sé lo que digo Pueden decir, pensar Pueden opinar Pueden decir, pensar Pueden opinar Pueden decir, pensar Pueden opinar